Café El Marino, una compañía 100% mexicana, fundada en Mazatlán, Sinaloa, el año de 1950. En sus inicios se dedicó al tostado y molido de café para su consumo regional. Actualmente industrializa y empaca café verde, café 100% puro tostado y molido y café instantáneo. Todo con calidad de exportación. En nuestra planta de Guadalajara, Jalisco, se produce chocolate instantáneo, gelatina, consome de pollo, malteada sabor fresa y vainilla y flan de varios sabores. Café El Marino cuenta con una gran capacidad de distribución para satisfacer ampliamente las necesidades del mercado nacional con sus productos. Además, representa a cinco compañías internacionales, dando servicio a todas las cadenas nacionales de supermercados, a los principales mayoristas y a más de 30.000 puntos de venta en las 35 ciudades más importantes de México. Asimismo, exporte sus productos a Canadá, Estados Unidos y Europa con la misma calidad nacional.